Por un monto de 7 mil millones de pesos dominicanos para ser colocados en los mercados internos con las condiciones más favorables para el país. Aprueban autorizar emitir títulos de valores por 7 millones de pesos. A los fines de determinar científicamente el origen de la crecida del lago Enriquillo. Destinarán préstamos por 78.5 millones de euros para el saneamiento de aguas en cinco provincias. Solicitan al Poder Ejecutivo declarar provincias Bauruco e Independencia en estado calamitoso. Constituye un adendum al contrato de concesión original que debió haber cumplido con el requisito constitucional de la aprobación congresual. Piden designar comisión e investigar situación de aeropuertos. Hacíamos referencia a que este artículo consagra el derecho de expresión y el derecho de información. Continuamos conociendo el artículo 49 de nuestra Constitución con el licenciado René Jaques. ¿Qué tal amables televidentes? Gracias por estar con nosotros en esta nueva jornada del Senado a la Vista. Es Mirna Burgos para compartir con todos ustedes las actividades más importantes desarrolladas durante la semana aquí en el Senado de la República. Les invito a que se queden con nosotros. ¡Gracias! 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 Iniciamos este espacio con nuestra primera entrega donde los senadores autorizaron al Ministerio de Hacienda a emitir títulos de valores así como otras aprobaciones. Con el objetivo de otorgar facilidades al Estado Dominicano para la cancelación parcial del saldo pendiente de la deuda administrativa contraída por el Gobierno Dominicano. Es ante esta situación que el Senado aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Hacienda a la emisión de títulos de valores por el monto de 7 mil millones de pesos, los cuales deberán ser colocados en las condiciones más favorables para el país. Artículo 3. A aprobación congresional. Se autoriza al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Crédito Público a la emisión de títulos valores internos de deuda pública administrativa por un monto de 7 mil millones de pesos dominicanos para ser colocados en los mercados internos con las condiciones más favorables para el país. De igual modo, se sancionó de manera favorable un préstamo por 78.5 millones de euros para el saneamiento de cinco provincias de su sistema de agua y será ejecutado por el INAPA. Además, en esta sesión se aprobó una resolución que solicita al Poder Ejecutivo declarar en estado calamitoso las provincias de Bauruco e Independencia por los desbordamientos de los lagos Enriquillo y Azucín. Primero, declarar en estado de calamidad pública y desastre natural la zona de influencia del lago Enriquillo de la provincia de Independencia de Bauruco. Segundo, solicitar al Presidente de la República, Dr. Lionel Fernández Reina, designar una comisión integrada por los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud Pública, Agricultura, Obras Públicas, Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de la Vivienda, Instituto Agrario Dominicano, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el Plan Social de la Presidencia y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a los fines de determinar científicamente el origen de la crecida del lago Enriquillo y tomar las acciones pertinentes para contrarrestar esta situación. Esta iniciativa también solicita la creación de una comisión técnica que estudie de manera científica las causas que originan estas inundaciones. En este sentido, se designó una comisión de senadores que visitaría estos lugares y la misma estará integrada por los congresistas Edi Mateo, Manuel Paula, Dionis Sánchez, José Rafael Vargas, Reinaldo Párez Pérez y Orlando Mercedes. Y en otro ámbito fue aprobada una resolución de solidaridad con el presidente Hugo Chávez por su regreso saludable a la República de Venezuela. En el mundo no hay un país que haya dado mayor muestra de solidaridad hacia la República Dominicana que Venezuela. Desde la acogida que le dio a nuestro fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte, hasta estos días difíciles por la situación de la economía y de manera muy especial la manera como tan solidaria y tan humana como el presidente Hugo Chávez ha tratado a la República Dominicana. Creo que en este momento de dificultad por la que atraviesa él personalmente, es probable que nosotros expresemos ese agradecimiento, esa actitud solidaria con una resolución de este tipo. Otra resolución aprobada es la que pide designar una Comisión de Defensa y Seguridad Nacional para investigar los estados de nuestros aeropuertos cedidos en concesión a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón. La Comisión Aeroportuaria dictó la resolución número 6428 mediante la cual se aprobaban medidas de supuestas compensaciones sugeridas a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón consistente en la extensión por cinco años de la vigencia del contrato de concesión arriba citado y la autorización de Aerodón de retener en sus manos para beneficio los valores en ese momento recibía el Departamento Aeroportuario por concepto de la tasa de un dólar con 30 centavos de dólares instituida en el Decreto 172-01 y el 10-26-01 hasta tanto se incrementara de manera comprobada el tráfico de pasajeros a los niveles originalmente proyectados en dicho contrato. Considerando sexto, que la medida adoptada por la Comisión Aeroportuaria en la referida resolución 6428 constituye un adendum al contrato de concesión original que debió haber cumplido con el requisito constitucional de la aprobación congresual sin embargo, este último procedimiento no se agotó considerando séptimo que desde la puesta en ejecución de este adendum en fecha 8 de marzo del 2004 la empresa beneficiaria del mismo ha cobrado la tasa de 1.30 a unos 57.9 millones de pasajeros equivalente a la suma de 75.322.097 dólares es decir, 2.862 millones de pesos siendo una decisión a la que no tenía derecho la Comisión Aeroportuaria de acuerdo a la propia Constitución de la República considerando octavo, que las terminales aéreas internacionales constituyen punto especialmente sensible y estratégico para la ejecución de acciones de la delincuencia internacional y del crimen organizado particularmente de actos de terrorismo trata de personas, contrabando de armas, trasiego de drogas y otras sustancias ilícitas entre otros hechos abominables que hoy en día amenazan a la integridad y a la paz de los ciudadanos esta comisión también estudiaría las condiciones legales mediante la cual se aprobó una extensión de 5 años del contrato de aeropuertos en materia penal se dio aprobación a una resolución que solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público la elaboración de un Plan Nacional Plurianual de Políticas Comerciales para prevenir, combatir, sancionar y erradicar toda forma de violencia y delitos penales Asimismo fueron aprobados otros proyectos como la Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito el de promoción de la industria del software en la República Dominicana así como el que crea el Corredor Turístico Ecológico en la zona fronteriza en la República Dominicana Y continuando con el desarrollo de este espacio seguimos compartiendo con ustedes el artículo 49 de nuestra Constitución que trata sobre la libertad de información que todos tenemos Buenos días amables televidentes en esta oportunidad vamos a dar continuidad al conocimiento del artículo 49 de la Constitución Dominicana como ustedes recordarán en la primera parte de esta entrega hacíamos referencia a que este artículo consagra el derecho de expresión y el derecho de información Con respecto al derecho de información debemos decirle que toda persona todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a buscar, a investigar, a recibir y a difundir por cualquier vía o canal todas las informaciones de carácter público que pueda considerar de interés pero este derecho fundamental como pasa con el derecho de la expresión debe estar bien fundamentado y por eso la misma Constitución nos dice que la aplicación de este derecho deberá hacerse de conformidad con las leyes que rigen la materia Es el caso de que si usted difunde una información que no es correcta usted podría estar violando leyes ya establecidas como es la ley de expresión y difusión del pensamiento les recomendamos que se revisen esas leyes complementarias que no tomen la determinación constitucional al pie de la letra porque casi todos estos derechos fundamentales tienen una ley adicional que regula su aplicación En la próxima entrega seguiremos hablando del artículo 49 porque vamos a hablar de la Ley de Acceso a Información Pública y otras leyes complementarias a los numerales de este artículo Continúen disfrutando de su programa El Senado a la Vista Les recordamos que pueden accesar a esta y otras informaciones visitando nuestro portal de internet Continúe con El Senado a la Vista ¿Cómo surgió el himno nacional? En una tarde nuestro José Reyes le dedicó al pintor Luis de Sangles una entrevista en el 1894 sobre la composición de lo que hoy conocemos como el himno nacional y él le expresó lo siguiente Habiendo llegado a mis manos el himno nacional argentino sentí el deseo de hacer una composición parecida Al efecto me dirigí al señor Prudón y le solicité las letras para el himno que pensaba componer De Sangles le preguntó a petición de quién compuso usted el mencionado himno y le respondió únicamente lo hice guiado por la inspiración personal y propia obedeciendo a un sentimiento de amor nacional al ver que carecíamos de un himno que hablara a nuestro corazón de dominicano entre con nosotros al día a día del Senado de la República conozca cómo nacen las leyes que hacen nuestros senadores y sea parte de la productividad apertura y la transparencia que hoy se exhibe en la Cámara Alta a través del programa El Senado a la Vista órgano informativo del Senado de la República Dominicana cada domingo de 11 a 11.30 ante Meridiano por el canal 4 SER TV y vea más adelante bueno porque este anteproyecto de ley solamente facilita la justicia a las mujeres víctimas de violencia comisiones de trabajo estudian proyectos que facilitarían la acción judicial contra violencia a mujeres y otro proyecto de ley orgánica de las fuerzas armadas y cambiando de tema las comisiones de equidad y género y la de seguridad y defensa nacional avanzan en los estudios de varios proyectos para lo cual han desarrollado diferentes encuentros veamos para escuchar los planteamientos y opiniones sobre el proyecto de ley que ofrece mayores facilidades a la justicia para sancionar la violencia contra la mujer o de la familia en conflictos es en ese sentido que las licenciadas Irma Anicasio asesora del Poder Ejecutivo en asuntos de género y la licenciada Rosanna Reyes procuradora general adjunta por ante la comisión de género que preside la senadora Amarili Santana Ambas profesionales del derecho emitieron sus opiniones y recomendaciones acerca de los alcances que podrían establecerse mediante este instrumento legal Este anteproyecto de ley solamente facilita la justicia a las mujeres víctimas de violencia pero que nosotros yo considero que la mujer es un eje transversal en todas las políticas no solamente en la violencia sino hay acoso sexual hay acoso en la laboral a nivel laboral hay violaciones hay las agresiones sexuales de niños y niñas y hay toda una serie que yo digo que deberíamos hacer una ley más amplia porque yo estoy de acuerdo con las enmiendas que le hace el código procesal penal porque este código no solamente esas enmiendas hay que hacerle hay que hacerle mucho más yo no sé cuándo que le van a hacer esa reforma porque es un código que del cual yo estoy de acuerdo porque es un código garantista y tú no puedes garantizar a delincuentes y a criminales tú no puedes proteger darle garantía entonces eso tiene que tener excepciones porque el que atenta contra la mujer que atenta contra la familia atenta contra la sociedad y entonces ese sentido general yo digo que debíamos hacer algo más general aquí con la nueva constitución deberíamos hacer por ejemplo Chile tiene esta ley de protección a la igualdad social de las mujeres Venezuela tiene esta ley de igualdad de oportunidades para las mujeres que es sacada de la constitución también tenemos una ley esta Costa Rica tiene la de igualdad de igualdad de oportunidades para las mujeres Costa Rica que son constituciones bastante avanzadas tú puedes tener un conflicto de pareja o un conflicto agravado de tareja eso no es un delito eso cabe la mediación cabe la conciliación pero el delito ya cuando un perito un psicólogo te dice después de evaluar a esta señora vemos que hay estrés postraumático que hay síndrome de la mujer maltratada que inclusive está establecido y reglamentado por la Suprema Corte la baja autoestima tú entiendes ya ahí yo no puedo obligar es más quiero que ustedes sepan hay que entrevistarlo por separado víctima por un lado o agresor por otro es un error tú sentarlo a los dos juntos porque no están en igualdad de condiciones además de que una víctima va a negar los hechos frente al agresor entonces por eso que yo digo que una de las cosas que nosotros por eso están todos los actores porque el Ministerio de la Mujer tiene la parte del plan estratégico la CONAPLUBI exactamente es decir todos los actores desde sus escenarios salud pública con su norma de aplicación o protocolo para la atención a las mujeres que llegan a las emergencias nosotros con lo que es el Ministerio Público el Poder Judicial con su Comisión de Género si todos los sectores hasta la sociedad civil a través de los foros de mujeres de los grupos la colectiva Mujer y Salud todo el mundo está representado esta iniciativa de la autoría del doctor Reinaldo Párez Pérez tiene como objetivo principal crear un mayor respeto a la familia y a la mujer a la vez que propone igualmente la asignación de un fondo de asistencia a las mujeres y familia de las víctimas de violencia estos recursos estarán administrados por el Ministerio de la Mujer y las ONG que desarrollan trabajos afines continuando con los trabajos de comisiones corresponde ahora a la subcomisión bicameral conformada para analizar el proyecto de ley orgánica de las Fuerzas Armadas que tiene por finalidad modernizar y fortalecer esta institución a la vez que busca incentivar un mayor nivel de calidad en lo personal y profesional en cada uno de sus miembros y sobre otros alcances de esta pieza fueron creadas varias subcomisiones que trabajarían en diferentes aspectos de esta ley orgánica de acuerdo como leyera el senador Carlos Castillo presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional Capítulo 1 Objetos Principios Fundamentales Definición y Seguridad Capítulo 2 Composición y Clasificación de las Fuerzas Armadas Capítulo 4 Hierarquía y Grados Antigüedad y Mando Artículo 6 que sería Capítulo Sí, Capítulo 6 Administración y Sueldo la subcomisión número 2 por lo amplio que es este capítulo estaría trabajando en el capítulo número 3 que son órganos de comando y consultivos Capítulo 3 solamente la subcomisión número 2 una de las más grandes la subcomisión número 3 estaría encargada del capítulo 5 que es la carrera militar retiro militar separación y baja y también le asignamos el capítulo 11 que son disposiciones finales y transitorias la comisión la subcomisión número 4 estaría trabajando con el capítulo 7 8 9 y 10 que serían justicia militar y régimen disciplinario y restricciones reglamentos militares centro de estudio vestuarios equipos recompensa y condecoraciones órganos regular vacaciones licencias y permisos y casos excepcionales estado de excepción inmovilización requisiciones y derechos internacional humanitarios santo domingo del ayer en las primeras décadas del siglo 20 las inundaciones igual que hoy ya estaban presentes debido a un temporal que azotó a San Pedro de Macorís en 1915 y que para cruzar sus calles debía utilizarse caballos o carretillas igualmente las yolas eran muy necesarias cada vez que el agua convertía en río nuestras calles aunque algunas con más prisa al no poder esperar la yola cruzaban a Caballito o a Calitomé y también era notorio la fabricación de puentes colgantes para atravesar los ríos y bien amigos así despedimos nuestra edición de hoy del Senado a la Vista a ustedes las gracias por compartirla como cada domingo desde sus hogares con nosotros les invitamos para que nos sintonicen la próxima semana Esmirna Burgos estuvo con ustedes hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!